Muy bien, la cumbia se hace presente con ustedes, está Américo Yo soy Américo ¡Eso es mi gente! Vamos a bailar yo soy ¡Vamos mi gente! ¡Arriba la palma! ¡Eso es! Vamos a bailar yo soy, pero toda la gente Hoy y cual que ayer estoy aquí frente al mar esperando por ti no tardes más Por favor, que me desespero sin ti, sabes bien corazón lo que significas en mí Que también por ti comentará que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero por ti Y dices, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No importa Si es verdad, déjalo ir Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz Lo de ropa se sembró con mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ir Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz Lo de ropa se sembró con mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Este! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos mi gente! ¡Arriba San Juan! ¡Ey! Oye, igual que ayer soy aquí Vengan esperando por ti no te des más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Qué bonita Si es verita Dejalo ir Hechizando y embrujando por ti Que más no soy feliz Dona ropa se sembró como que Quédate por siempre junto a mí Si es verita Dejalo ir Hechizando y embrujando por ti Que más no soy feliz Dona ropa se sembró como que Quédate por siempre Junto a mí Salto Américo, si es así Bienvenido nuevamente a Yo Soy Es un gusto que la cumbia esté con nosotros Representada por un digno representante Valga la redundancia Estamos listos entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado ¿Cómo se siente? ¿Cómo nuevamente en el escenario? Muy contento otra vez estar en Yo Soy Así que arriba de la cumbia Arriba de todos los cumbiamberos de esta noche Muy bien Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Américo, bienvenido Bienvenido nuevamente a Yo Soy Los escenarios te estaban esperando ya Bueno A mí me ha gustado tu presentación el día de hoy Me ha parecido que has entrado con esa elegancia Que siempre te hemos pedido Con esa galantería, con esa coquetería Hay un tema que es Siento que por momentos Te sale la voz exacta de Américo Y por otros momentos estoy escuchando a ti Que se escucha muy bien porque tú cantas muy bien Pero creo que hay que buscar un poquito más La imitación vocal Y también No, ya, eso es todo Está bien Había apuntado varias cosas aquí Ya desordenadas Pero ahí está Felicidades Qué bueno volver a escucharte Muy bien, muchísimas gracias Ahí estamos Señor Fernando Armas Adelante Ronnie, ¿cuánto estás pesando? Yo, este, no, estoy casi igual que la temporada pasada No hay problema No, no, no ¿Cuánto pesa? ¿Ha subido un poquito? ¿Ha subido? A dos kilos Tienes que bajar dos kilos Tienes que bajar Para que te parezca a Américo Dos kilos Aquí estamos ahora controlando hasta el peso del original Con el imitador Ricardo, ¿qué quiere decir algo? Peso y medida oficial Va a haber una balanza ahí junto a la pantalla Con el peso del original Y tienen que pesar lo mismo Y medir, bueno, se puede zapatos o algo también Ah, no, ahí sí estamos, estamos un poquito, estamos fregados Fernando, continúa, por favor Bienvenido nuevamente a la cumbia A Yo Soy Américo Lo que me gusta de Américo Lo que le has captado, mi querido Ronnie Es la entonación Las formas como es canta La gestualidad, ¿no? La energía con la que bota Hay que fijarse un poquito más en el brillo de la voz de Américo el original Ahí hay que chambear Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Ahora escuchamos al señor Ricardo Morán Qué bueno verte en el escenario Ronnie Tú cantas muy bien Te lo hemos dicho muchas veces En las temporadas anteriores Y creo que una cosa que sí has adquirido Y que siempre te pedíamos Y ahora está empezando a aparecer Es esa actitud de canchero Que tiene Américo Y que tú hoy día has tenido un poquito más Y eso está bueno Por ahí sí haciéndola crecer Porque eso va a funcionar muy bueno También la otra cosa que tienes Y que tienes que seguir desarrollando Es el juego con los tiempos El juego un poquito con el tiempo A veces a la hora de decir la frase Sí, también es bueno Sin embargo, creo que el timbre de voz Todavía le falta ser un poquito más brillante Y más delgado Y así se va a parecer aún más Muy bien, señores del jurado Muchísimas gracias Bienvenido nuevamente A tomar asiento con sus compañeros